Vamos a tocar el tema especial que vamos a indicar a mi carnal Juanito López que hoy nos acompaña en esa fiesta Por supuesto como siempre apoyando a los grupos de México Esa canción que ya la escucharon por ahí con el grupo original que la sacó y la hizo viral Pero ahora lo voy a tocar con grupos que la están sacando por supuesto con versiones diferentes Claro que sí con gusto Esa canción que lleva por nombre se llama ¡Ea, ea la cumbia buena! ¡Vámonos! La versión De mi carnal Juanito López ¡Vámonos! Juanito López Pero no queremos que ninguna dama se me quede encima de la música Se llama la cumbia buena La nueva versión ¡Venga! ¡Échale esa voz! Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Puro cumbia Puro cumbia Puro cumbia Puro cumbia ¡Venga! Y ahora sí queremos ver la pista Y ahora venga la música Que ninguna dama se me quede encima de la reja Ya llegó la mugre De la 27 ¡Venga! ¡Venga! Leigo el barrio ¡Venga! ¡Venga! Yike, Freddy, Miki Boy, Andrés Jiménez, Venga, Morafaico, El Travieso, Chondo Chema y El Santana, Para Perico y Seve, Niños Bocalitas, Pori Yugi, Todos mis chamacos hoy, Venga, mis chamacos huerteros, Infamosos del barrio. Esta cumbia viene, sona, Entonces la cumbia viene llegando, No trajo la banda, Por qué uno puede hacer, La que manda, Pa' que las buenas conocer, Mugre y más mugre, Yike Santana, Porqui y Chamaquito, Para Perico y El Cholo, Este Bocano y Sabonazo, Chema, Los Sebastanos, Leigus Mario, De la 27, Primos de Paseo, Gran familia de corazón, Mugre y más mugre, Mi carnal, El Chancla, Hacia el cielo, De Ponte Yugi, O mi compañía, Mi chamacos de Estrellita, O mi chamacos de Estrellita, Un chingo de cubazos, En cuando, El chingo de cubazos, Ya está afectando, Todo va a estar bailando, De la vuelta, 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 Mi chamacanati, Mi chamacanati, Mi chamacanati, Y su pequeño josecito, Un chingo de cubazos, Cumbala, Échale mi nati, Cumbalena, De cora, 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 Corazón, Suave, Entre espinas y los males, Mamá mis carnales, Ese pinche Mickey boy, Alex Fer, Allense Felipe, Sonacayucan, Mario Mourazate, Gran familia mexicana, Y se, Que llegó el dibujo chingón, La banda cumbalera, Y se, Familia Martínez, Miguelito, Guppi, Lesby, Oscarín, Naty, Josecito, Angie, Sánchez, Evelyn, Ashley, Aliza y Melody, André Carmen, Alberto Martínez, Todos a bailar, Todos a gozar, Todos a bailar, Cominio Martínez, Mi chamacanati, Y su pequeño josecito, Hoy y siempre, Hoy y mañana, Siempre, Valor, Vámonos, Venga los amores, Con sabores, Tócale que, 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 Ay que sabroso, Venga, Échale, Todos los chavos, Están bailando, Mugre, De San Esteban, San Felipe, Sonacayuca, Presentes hoy, Ea, Ea, La Cumbia, Ea, Ea, La Cumbia, Buena, Ea, Ea, Llegó la Mugre, Ea, Ea, La Cumbia, Unos rosa como yo, Anonis, Unos rosa, Y un rosario, Ese, Llegó la Mugre, De León Mario, Gran Familia Mexicana, Werytoni, Jekyll, Freddy, Miki, Miki Boy, Alexi Beto, Mike Love, Travieso, Fanny Cholo, Chemi Santana, Para Fanny que se ve, Niño Bocanita, Wery Yogi, Un chingo de cubanasos, Suave, Venga los amores con los amores, Venga, Tócale que, Tócale que, Tócale que, Tócale que, Tócale que, Tócale que, Ay que sabroso, Desde que no nos salimos, Ya llegamos, A esta nación, Puro villano, Puro villano, Puro villano, Haciendo su presentación, El villano Chudías, Javier Cañeja, Julio César, Iván Vidal, Javi Victoriano, Rayito Mix, Jorda, Bercho, Mega, Osito, Junior, Gochia de Gasper, Records, Nereida, Petrónica, Yfra Gedis, Marcita Records, Diego y Lalo, Cisneros, Carlos Cisneros, Niño Triste, Diseño Stony, Manota, Colorado, Lupita Campos, Yeah, 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 ¿No? Si por la, Algo se fue por ahí en el audio, Por ahí se fue en el audio, pero que si, por ahí chiquen el morocito, Santa Dables, Aqumee por ahí, ¿Ya? de